hola amigos bienvenidos una vez más al canal de auricular.org para esta ocasión vamos a revisar el blog bl max el cual me ha accedido gentilmente en la tienda kit y puntocom para esta revisión y al que les tengo que agradecer el envío de esta unidad y por supuesto este blog bl max lo podéis adquirir en su tienda os dejaré el enlace en la descripción del vídeo tiene un precio de 35 90 dólares para la versión sin cable y 36,90 dólares para la versión con cable en un primer vistazo vemos que el diseño particular de blog se sigue manteniendo más o menos que está viendo nos encontramos con la caja tan estrechita y tan alargada esta vez es más ancha al igual que las unidades como podremos ver las cápsulas son bastante grandecitas a lo que nos tiene acostumbrados blog modelos previos y bueno como siempre previo al unboxing vamos a ver primero las especificaciones de este producto no podemos ver el nombre del modelo es bl max que cuenta con la sensibilidad de 115 decibelios la impedancia de 16 ohmios conductor bueno se refiere al cable es de 1,2 metros color light gun y a ver que enfoquemos un poquito la frecuencia de respuestas va de los 20 hercios a los 20 kiloherzios su conectores de 3,5 milímetros bañado en oro plateado y nos encontramos ante una unidad de doble driver dinámico uno de ellos es de 10 milímetros y el otro es de 6 milímetros y bueno como podemos ver hay otros colores disponibles que corresponde al white steel en plateado con efecto espejo vamos a proceder ya con el unboxing y lo veremos aquí podemos ver las cápsulas como siempre nos veremos luego detenidamente vamos a ver el texto el contenido del paquete vamos a sacarlas por aquí en esta cajita tendremos los accesorios aquí tenemos todo estamos viendo por un lado la bolsa ya hemos visto muy habitual en blanco hemos visto otras veces en otros productos la guía de usuario por otro lado tenemos el cable esta ocasión la versión con mic con micro un botón de función no hace falta que explique para qué sirve pero ya lo conocemos todos el uso habitual de este tipo de botones y bueno el cable hay que decir que es la última versión ya vista en el blog mini la última actualización del cable la marca blog así que es un poquito y eso pero bueno no tiene enredos tampoco es nada grave como podéis ver no guarda un poquito de forma pero bueno con el uso se va estirando para mí es el mejor cable que ha entregado hasta hasta el momento blog junto con el mini y este nuevo el max con sus conectores de dos pin y bueno sus acabados en el metal como podemos ver las distintas partes tenemos el conector con el logo de la compañía bueno un poquito más que comentar del cable por supuesto puede ser reemplazado por otro mejor pero es más que suficiente que nos acompañan el paquete yo lo veo bastante correcto para el precio o los precios contenidos que siempre vemos en estas marcas y bueno pues ya vamos a abordar a las cápsulas como podemos ver están realizadas en la aleación de zinc como los anteriores blog esta vez tenemos una forma bastante cuadradita como podemos observar la boquilla a mi gusto sigue siendo un poco corta que es algo de lo que siempre han adolecido los blogs pero bueno con las olivas adecuadas que por cierto ahora que hablamos de olivas veo que no las hemos comentado y podemos ver las que ya haya premontadas me parece que son la talla m y por otro lado tenemos estas que son más grandes talla l son forma un poco cómica o sea ya son olivas que hemos visto también en modelos previos con las que tenemos que decir que muchos usuarios entre ellos yo no nos hemos sentido cómodas con ellas porque se nos escapan las cápsulas al ser la boquilla cortita pero vamos tiene fácil solución si contamos con otro tipo de tips estos son un poquito diferentes pero bueno no es lo mejor que trae el paquete desde luego por ejemplo en un repasito ya de paso también las enteras cápsulas aquí podemos ver la del libro del bl 01 ponemos en contexto en tamaño es light gun el color es un poquito más oscuro el mini también es un light gun el color es este tipo de oliva por ejemplo estar de bubisonic me viene mucho mejor también las he probado por supuesto con el l max me va muy bien el de 03 vemos como han ido adoptando diferentes formas a cada modelo que han ido lanzando pero siempre les falla un poquito esta parte no sé que les costaría hacer un poquito más larga la boquilla bueno como podéis ver cuenta también con su filtro pero vamos cambiando de tips tiene fácil solución unas que se nos adapten mejor que nos agarren mejor respecto a la cápsula como hemos dicho la más grande de todas como podemos ver sin duda esto puede ser un problema para algunos usuarios luego que tengo el pabellón auditivo no voy a decir gigante pero si lo tengo grande se me adapta muy bien la verdad a mí no me ha supuesto ningún problema más utilizando una de estas boquillas pero podéis ver aquí un poquito la diferencia ser más ancha me ofrece mejor agarre dentro del oído se siente un poquito más pesada que las otras pero vamos una vez puestas en los oídos tampoco como os comento no es nada grave o sea la única gravedad que puedo ver en algunos usuarios es lo que os he comentado el propio tamaño que si tienes un pabellón auditivo un poco pequeño pues claro esto no a lo mejor no llega a encajar y no llegue bien insertar la la boquilla en el oído con su punta con su tip bueno este ha sido ya el vistazo rápido al paquete el unboxing ahora como siempre antes de comenzar a hablar del sonido vamos a ver la gráfica de respuesta de frecuencia que he podido tomar y podéis ver la gráfica de respuesta de frecuencia del pl max y como veis hay algunas diferencias entre los dos canales esto es culpa mía bueno culpa mía y del auricular que como tiene esas boquillas tan pequeñitas a veces se me escapaba del acoplador y me ha costado un mundo para tomar las las medidas entonces las tomamos como siempre como referencia pero hay muchos casos a estas diferencias que se ven que en algunas zonas son mínimas simplemente es por la inserción que ha sido un poquito más profunda en una que en otra pero bueno que sacamos en conclusión estas medicinas pues vemos que el blog tiene el vele max tiene una firma de sonido en forma de v y bueno luego ya cuando lo probamos vemos que la afinación es bastante suave y mantiene una tonalidad ya vista en sus anteriores modelos y bueno es todo esto desde luego que es bueno porque si algo se ha caracterizado con la naturalidad de su sonido y es una parte de lo que ha llevado a la fama ya si lo comparamos con modelos previos que hemos visto aquí también de la marca blog vemos que la zona baja concuerda más con la gráfica del vele 0 1 la seguridad en la zona alta vemos que es el que más extiende de todos los modelos representados aquí ya entrando a hablar de sus frecuencias diremos que los agudos son neutros, transparentes y claros extienden lo suficientemente bien para no llegar a ser duros y mantenerse suaves quizás algunos usuarios los más triple hits o los que disfrutan de unos agudos altos y potentes echan en falta algo más de extensión y recibirá cambio más detalles pero bueno en este rango digamos que blond ha querido seguir manteniéndose de forma conservadora aunque sí que ha dado un pasito más arriba al extender más en los agudos ya pasando a la zona de medios estos se representan de forma suave y muy equilibrada quizás sea el que tenga los medios más equilibrados de todos los modelos los medios altos son brillantes y los inferiores son agradables cálidos y suaves debido al ligero sangrado de la zona baja tienen buena profundidad de resolución con buenos detalles y texturas los instrumentos se representan realistas y las voces suenan absolutamente exuberantes sobre todo las femeninas las masculinas sí que se pueden sentir un poquito más apagadas y gruesas y bueno en cuanto a los graves la verdad que son muy buenos digamos que se encuentran por encima de su rango de precio ofreciendo un control muy bueno se sienten pesados muy bien articulados y golpean sin embarrar ni perder calidad los medios bajos como hemos comentado sangran ligeramente los medios dotándoles de cierta calidez el subgrave es profundo y con un lento decaimiento y está presente siempre que se le requiere en cuanto al espacio sonoro se expande de forma más encha que profunda y con buena altura aunque en líneas generales se representan de forma íntima la separación de instrumentos y las capas es adecuada con una buena imagen lo suficientemente clara esto es lo que nos ofrece todo lo que nos ofrece en cuanto a sonido los blond bl max el cual es un i bastante interesante con un diseño peculiar que como hemos comentado puede ser quizás su peor baja porque no se adapta a todos los oídos pero bueno tiene muchos de los puntos fuertes que hicieron triunfar al bl 03 pero llevándolo a un paso adelante en cuanto a refinamiento incluso ha ido un paso más allá que el bl 01 y el mini que para mí ya eran también un adelanto también decir que son bien que escala muy bien con la amplificación dedicada un factor que deberemos tener en cuenta si queremos sacar su máximo rendimiento y bueno de los blanc que he probado para mí sin duda el bl max es el mejor hasta el momento aunque también debo decir que el salto bueno tampoco es muy grande es un pasito más en su evolución entonces bueno veremos que sacará próximamente blond y si hablamos de un salto más cualitativo aunque eso también puede ir repercutiendo negativamente en el precio porque ya este vemos que es un ligeramente un poquito más caro que los modelos anteriores quizás con el tiempo baja un poco de precio pero bueno ahí está su precio de lanzamiento que es lo que tenemos que mirar los precios que salieron al mercado y así que ha supuesto pues una pequeña subida también aunque yo la veo justificada pero vamos lo que digo que si sigue su evolución pues veremos si siguen evolucionando también los precios lo cual a lo mejor deja ya perder el interés por la marca porque ya nos metemos en otros terrenos con otro tipo de competencia etcétera todo esto es lo que nos ha deparado el blog de l max espero que os haya gustado la revisión nos veremos como siempre en próximos vídeos un cordial saludo a todos cuidados adiós y y y y y y